Coyote Club, apertura temporada 2015 La mejor alternativa para disfrutar de tus noches de diversión Viernes 20, nos proponemos iniciar la temporada de una forma distinta Llevando tus emociones a lo más alto con su estilo único Directamente desde Audio Killers DJ Intercomisar, Coco Comisar El DJ que mueve multitudes llega este fin de semana Coyote Para que sientas la adrenalina de estar ahí DJ Intercomisar, show en vivo Robot Leg, show láser, ambientación, DJ Max Este fin de semana la noche se vive en Coyote Auspicia, Rodrigo Basualdo Fotografía Campari, Absolute Speed Coyote Club, recreo Catamarca Llevando résultats